Televisión en movimiento Auditorio Espacio Ciudadano, en su nuevo horario, 11.30 horas de la mañana, inicia transmisiones. Es tiempo de abordar temas relevantes, temas de interés social que a usted y que a nosotros nos corresponde conocer y, por supuesto, ahondar en estos temas con intención de llegar a una pronta solución porque sabemos que son temas que a usted le preocupan. Y le sugiero que si tiene usted alguna situación que le esté provocando inconvenientes, incomodidad, ahí donde usted vive. Háganoslo saber, 205-6300-951-172-5797. Esta última es la línea para mensajes de texto o, si lo prefiere, a través de las redes sociales, las cuentas van a aparecer ahí en el monitor de su televisor para que usted las tome en cuenta. Enlácenos y díganos qué es lo que le está preocupando. Con todo gusto y con toda seguridad, el equipo de Espacio Ciudadano va a acudir hasta allá, que es donde usted está poniendo el dedo en la llaga para documentar todas estas situaciones y hacerlas públicas. Es interés de Espacio Ciudadano que las autoridades conozcan de estas situaciones y la resuelvan lo más pronto posible. Por lo pronto, iniciamos esta transmisión a través de la señal 071 de ICI, Espacio Ciudadano, una programación de MVM Televisión. Y qué le cuento, auditorio, hay muchísima información el día de hoy, marchas, bloqueos, protestas, nuevamente los normalistas que están accionando, secuestrando camiones, algunas intenciones por ahí de la policía de imponer el orden, pero esto no ha sido suficiente. Y bueno, a esto le agregamos algunas acciones por parte de la ciudadanía que están prácticamente hasta el copete de tantos robos, asaltos, secuestros y expresiones de violencia. El día de ayer por la tarde noche, por lo menos tres incidentes en donde ciudadanos toman la justicia por propia mano, detienen a presuntos responsables de estos hechos delictivos, lógicamente los golpean y los entregan después a las autoridades. De todo esto le voy a estar hablando en el transcurso del programa del día de hoy, pero también tenemos un tema muy importante. Viene la Feria del Tejate, esta feria que se celebra en San Andrés, Guayapa, un municipio cercano a la ciudad de Oaxaca, que año con año recibe miles y miles de visitantes. ¿Quiénes nos van a hablar de ello? Bueno, pues los encargados de la promoción y la difusión de esta feria. Ya va a enterarse usted de qué es lo que nos espera en los próximos días con la celebración de esta Feria del Tejate. Por lo pronto voy a retomar el tema de los normalistas. Fíjese que, pues ya lo sabe usted, están en esta exigencia de las plazas automáticas, exigen poco más de 200 pases prácticamente automáticos de estos estudiantes que saliendo una vez de la escuela pretenden conseguir una fuente de empleo sin necesidad de ser evaluados. Sin someterse a ningún tipo de control y, por supuesto, de filtro. Quieren todo esto peladito y a la boca. Han estado secuestrando unidades de reparto de leche, de refrescos, de cerveza, de pan. ¿Y qué han hecho con estas unidades? Bueno, las han llevado a las instalaciones del Creno, allá por San Felipe del Agua. Durante la noche juegan carreritas con estas unidades de motor y tuvieron una ocurrencia que solamente esto pasa con los maestros y con los estudiantes normalistas. Todo el producto que tenían en estas unidades dispusieron de él. Se fueron al Hospital General Aurelio Valdivieso con intención de promover y generar simpatías a su movimiento y regalaron todos estos artículos robados. Eso sí hay que decirlo a esta gente que tiene la necesidad de estar en espera en el Hospital General Aurelio Valdivieso, de saber la evolución de las personas que tienen ahí internadas. Sin embargo, no se esperaban la reacción de un hombre que valientemente, eso sí hay que decirlo, muy valiente, los encaró, les preguntó por qué estaban haciendo eso, por qué disponían de esta mercancía robada y le preguntaba a muchos normalistas que si ese era el ejemplo que le iba a dar a sus hijos y a los jóvenes que se iba a encargar de formar. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los normalistas? El silencio total, el silencio absoluto. Ni siquiera las capuchas con las que se cubrían la cara y con la que ocultaban su rostro fue capaz de disimular esta contradicción que expresaron estos estudiantes al momento de que este hombre valientemente los encargó. Quiero presentarle este pequeño clip que está circulando en las redes sociales y que decidimos rescatarlo precisamente para que usted lo conozca y vea qué fue lo que sucedió a las afueras del Hospital General Aurelio Valdivieso. Lo vemos. ¿No les da pena? ¿No les da pena? ¿Qué diría tu mamá si se ve aquí? Dime, ¿qué diría tu mamá? ¿Qué diría tu abuela? ¿En serio pueden hablar a sus hijos o a la gente de educación ustedes? Les tápate la cara para que se vea. Tomenle una foto a la señorita. Por favor, por favor, ustedes, ¿cómo van a andar regalando algo robado? ¿No les da vergüenza? ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Dime, ¿qué le vas a enseñar a tus alumnos cuando des clases? Dime, dime, ¿qué vas a enseñar a tus alumnos? ¿Esos son los valores? ¿Esa es la honestidad que se te enseña, señorita? No, 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 discúlpame. Dame la cara. ¿No les da vergüenza? ¿No les da pena? No, 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 te estoy provocando. Te estoy diciendo, la verdad, esto te molesta. Eso es lo que hablan. ¿Ustedes me hablan de la educación con eso? Dando cosas robadas no les da pena? A ustedes también no les da pena recibir cosas robadas? son sinvergüenza pues que le parece auditorio la mejor opinión es para para usted se la dejamos para que saque sus conclusiones pero yo rescato algo de lo que este valiente joven padre de familia le pues le reclamaba a estos estudiantes normalistas todos encapuchados porque eso si no dan no dan la cara actúan como verdaderas sordas y siempre abusando precisamente de la gran cantidad de personas que las acompañan no les da vergüenza le decía este padre de familia que es lo que le van a enseñar a sus hijos y a sus alumnos y si realmente que es lo que le van a enseñar cuando tienen este tipo de conductas este tipo de actitudes que rayan prácticamente en hechos de delito le comparto rápidamente esta fotografía auditorio es necesario que la conozcamos es un niño que está extraviado le voy a pedir a nuestros compañeros camarógrafos que por favor me hagan favor de de enfocarlo es un chiquitín que la policía vial de la villa de etla acaba acaba de localizar precisamente en esta jurisdicción el niño se encuentra en las instalaciones de la policía vial de la villa de etla si conoce usted a sus familiares seguramente están muy preocupados por él díganles que está a disposición de de la satara y bueno no a disposición está bajo resguardo de la de la policía vial del municipio de etla ahí se encuentra sano y salvo este chiquitín que se encontraba extraviado hace algunos instantes le quiero compartir auditorio parte de lo que está sucediendo la información que circula en este momento y que seguramente le va a ser de gran utilidad fíjese que hay personas que nos están solicitando hacer pública esta situación porque los centros comerciales son aproximadamente cinco que están ubicados en la colonia de reforma acaban de cerrar sus sus cortinas sus puertas ante la presencia de normalistas temen saqueos y bueno por ese motivo cerraron sus instalaciones nos dicen que hay jóvenes normalistas encapuchados que acaban de secuestrar a un camión repartidor de precisamente de una de estas firmas la policía ya intervino y recuperó esta unidad de motor eso es lo que está pasando en la colonia reforma y también otro llamado que nos hace el auditorio es para aquellos que van a viajar a la costa de Oaxaca sobre todo en el tramo que va de Pochutla hacia la población de San Roque nos dicen que tengan mucho cuidado porque en el Zapote y en el lugar conocido como Piedra de Lumbre sujetos desconocidos colocaron árboles y piedras sobre la carretera esto para obligar a los conductores a detenerse y poder asaltar los piden también a la policía intervenir de inmediato vamos a hacer una pequeña pausa auditorio regresamos inmediatamente a Espacio Ciudadano canal 071 de ICI vamos y regresamos este es un servicio social de Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano ayúdanos a localizarlos cualquier información que conduzca al paradero de estas personas puedes proporcionarlo al número telefónico del departamento de no localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca 0180077628 笠 y ob l t Gracias por ver el video.